La concesionaria Ruta del Sol de la mano con el consorcio constructor Ruta del Sol Consol realizan un proceso de excavación arqueológica que tiene como objetivo encontrar huellas de nuestros antepasados a lo largo del corredor vial. Inicialmente cuando ocurre un hallazgo fortuito, lo primero que se debe hacer es dar aviso al ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Entonces se hace como una carta, se hace un oficio y se mandan algunas fotografías, un pequeño informe de cómo encontramos el hallazgo. Una vez realizado el proceso de extracción del material arqueológico, los vestigios son enviados a un laboratorio adecuado por Consol, en el cual se pueden llegar a saber incluso aspectos de la vida cotidiana de los entierros y piezas encontradas. Una vez el proceso de excavación en campo ha terminado, se procede entonces a realizar el laboratorio. En este procuramos entonces con el mayor respeto y cuidado, no solo a las piezas, sino a los individuos que fueron enterrados en esta ocasión, recuperar el mayor número de información posible de ellos, desde saber sus edades, acaso saber si podemos reconocer su sexo, enfermedades asociadas a los restos óseos y toda la información asociada al ritual de entierro. En las zonas de construcción se pueden encontrar vestigios arqueológicos de nuestros antepasados, los indígenas, motivo por el cual debemos preservar y conservar el patrimonio arqueológico. Desde ahora todos somos responsables de ayudar a mantener la legislación nacional en cuanto al patrimonio arqueológico, pues no es solo tarea de arqueólogos, ayudar a conservar esto para generaciones futuras. La Ruta del Sol Sector 2 se construye respetando las culturas ancestrales de los pueblos de la zona de influencia del Proyecto Vial.